Hola Aries, hoy es viernes 25 de mayo de 2018 y debido a la combinación tan peculiar que ejercen algunos astros hoy para ti, como por ejemplo el planeta Venus, sientes que el dinamismo que está en tu vida es muy elevado y el nivel energético insospechado para ti. Y mira que ya de por sí eres un signo muy enérgico. Es muy posible que en estos mismos momentos estés experimentando inquietudes románticas intensas en tu vida personal. De ser así, la posibilidad de un romance está más cerca de ti de lo que tú mismo imaginas. Enfrenta tu realidad afectiva de manera directa y verás cómo obtienes éxito. Si te mantienes alerta en estos días, comprobarás la buena racha laboral próxima a la que estás disfrutando y todo lo bueno que se avecina para ti durante este ciclo actual. Sobre todo, con paciencia y tranquilidad. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los cambios de clima o condiciones así pueden alterar un poco tu salud. No te desanimes si has engordado un poquito. Sigue tus planes, pues si te dejas llevar por el desánimo, esos pocos kilos o libras de más seguirán creciendo y creciendo y creciendo y en la situación se te podrá escapar de las manos. Así que toma conciencia de todo, pero tampoco te agobies ni lo lleves al extremo. En cuanto al trabajo, necesitas una dosis extra de entusiasmo y aunque las cosas en tu trabajo parezcan ir de mal en peor, no te guíes por las apariencias, pues solamente se trata de un contratiempo pasajero que podrás superar con tu actitud positiva. En cuanto al dinero, continúa un efluvio poderoso en tu vida económica y con esta buena onda a tu alrededor estarás recibiendo informaciones de un pariente cercano con noticias económicas muy positivas y la posibilidad de firmar muy pronto un contrato de grandes posibilidades lucrativas. Así que presta atención a las señales o a los comentarios que hagan las personas cercanas a ti. En cuanto al amor, atiende tus corazonadas en este día y dedica más calidad de tiempo a tus seres queridos, particularmente a la persona que te inspira en la vida. El amor y la amistad deben ser cultivados y si descuidas tu relación, podrías perderla. Así que ten paciencia, pero no te alejes. Si estás soltero o soltera, en esta etapa actual, lo que pudo haber sido un desastre emocional, se convierte en motivos de risas y bromas entre todos. En cuanto a tu nivel energético de hoy, hoy estará muy alto, muy elevado. La situación que tienes que aprovechar es el entusiasmo y la alegría que surge con el inicio de los cambios astrales. Además, lo que tienes que evitar es ponerte limitaciones, no dejar aflorar tu espontaneidad. También cuidado con el temor a fracasar en una nueva fase de tu vida, porque sí que es cierto que te encantan los retos nuevos y empezar proyectos nuevos, pero podrías estancarte por el temor a fracasar. Así que el temor fuera de tu cabeza. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán bastante bien para ti si tu pareja es de un signo de agua, como cáncer, escorpio o piscis. En negativo, evita las confrontaciones o discusiones con personas del signo Leo, con las cuales hoy podrías tener algún tipo de confrontación. De todos modos, como te digo siempre, es transitorio y solamente si discutes. Si no, no hay ningún problema. En general, tu compatibilidad es muy buena. Estás en un tono armónico con todos los signos, sobre todo el elemento tierra y agua, como por ejemplo, Tauro, Virgo, Capricornio y Cáncer, Escorpio y Piscis. Así que tienes un montón de signos con los que te vas a llevar genial. Disfruta de tu día, Aries. ¡Hasta mañana!